Y finalmente la Comisión Bicameral de Presupuesto ha desactivado esta posibilidad de aumento salarial tanto para el Presidente de la República, su Vicepresidente, los ministros, viceministros e incluso los legisladores. Pero atención con esto que descubrieron hoy en medio del estudio en detalle de esta propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo se olvidó de eliminar dentro de los pagos para el próximo año el presupuesto de los parlasurianos. Por mayoría, los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto dictaminaron en contra de destinar 15.000 millones de guaraníes para el reajuste salarial a las altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo. Dichos recursos fueron incluidos a un paquete grande de recortes que suman 12 millones de dólares y pretenden ser redistribuidos en diferentes instituciones. Básicamente todos los aumentos salariales para altos cargos fueron suprimidos. Inicialmente teníamos algunos aumentos previstos en el proyecto de presupuesto. Estos se ampliaron por medio de una adenda que fue remitida por el Poder Ejecutivo que en esa adenda se incluían aumentos salariales para legisladores. Y finalmente la Comisión Bicameral de Presupuesto dictaminó el rechazo de todos estos aumentos. Son 19.000 millones que están destinados a insalubridad, que es algo que ellos no tenían, no solamente al pediátrico, sino también a otros hospitales, finalmente le va a alcanzar. Y también una equiparación de salario. Una crítica que hicieron durante la sesión a la presidencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto fue que una vez más presentaron un listado de instituciones beneficiarias del redireccionamiento presupuestario sin especificar montos.